Hola gente, hoy vengo a hablar sobre otro tema histórico, si se acuerdan bien ya había hablado sobre uno que era... bueno, lo pueden ver en el canal, no se lo voy a resumir el vídeo porque bueno, vine a verlo. Pero bueno, hoy voy a hablar sobre un país extinto, la Unión Soviética. Bueno, vamos a empezar. Para saber cómo empieza esto, pues bueno, habría que remontarnos varios añitos atrás. En 1918 Rusia perdió la guerra contra Alemania, la primera guerra mundial, aunque bueno, lo siento por la interrupción, bueno, vamos. Pues bueno, Rusia había perdido el frente con Alemania, aunque unos pocos meses después se rendiría, pero bueno, qué importa. Con la pérdida de Alemania, el Partido Comunista, liderado por Vladimir Lenin, pues ganaría por él y en 1918, en el 17, y alguna de esas dos, pues bueno, los bolcheviques tomarían el poder y iniciarían una guerra civil. Y bueno, que fue ganado por los comunistas en 1923, aunque la proclamación de la Unión Soviética fue en el 22, pero bueno. La república sería conformada por 14 países, que algunos de esos son Ucrania, Rusia, Bielorrusia, los países bálticos, y Asia Central, entre ellos Kazajistán, Tokimikistán, Kirguistán, Uzbekistán, también están los otros más como Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Bueno, la república fue una de las más grandes de la historia, porque en temas de países que no fueran imperios, pues sería más grande, con unos 22.8 millones de kilómetros cuadrados, o eso creo, pero bueno. Al final, se volvió potencia cuando le ganó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, junto con los Estados Unidos, iniciarían una rivalidad llamada la Guerra Fría, que fue una competición entre estos dos países, para ver quién sería el más poderoso del mundo. Y bueno, el país se desarrolló con los planes quinquenales, que fueron mandados por los presidentes más importantes de la república. Nikita Khrushchev, ah no, ese no. Bueno, alguno más, y también estaba Josef Stalin, que también fue un dictador, pero bueno. Al final, el país empezaría a entrar en crisis en la década de los 70's, causando que el país empezara a tener problemas, como de corrupción, o bla 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 bla. Esto causaría los movimientos independentistas, especialmente los bálticos, que proclamarían su independencia en la época Khrushchev, poco después de que cayera el muro de Berlín. Y bueno, eso causó que se independizaran estos tres países, que ya habían sido independientes antes, y la Unión Soviética lo invadió. O sea, el que invadió, perdió. Pero bueno. Después de eso le siguieron más y más países, hasta que el 25 de diciembre de 1991, el último presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, pues decidiría, bueno, decidiría destruir la república, dándole independencia a Kazajistán, que fue la última república de la Unión. Y bueno, ahí acabaría la historia de la Unión Soviética. Si quieren un video más largo, llegamos al menos 10 visitas, por lo menos. Pero bueno, esto sería todo por hoy, y chau.